Una ciudad es protegida, un problema por resolver, los medicamentos dudosamente baratos. Hoy, Boticas BTL se enfrenta cara a cara al problema, porque tu salud es lo más importante. Nos comprometemos contigo, protegiéndote y curándote con medicamentos de alta calidad, junto al mejor servicio y la mejor atención. Boticas BTL, calidad que protege tu salud. Boticas BTL